¿Cómo se puede gobernar a México si no se tiene autoridad moral? Y tercero, de que no podemos ser rehén de ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros. Entonces, estoy analizando la posibilidad de sí presentar una denuncia por daño moral y que lo que obtengamos se le entregue a las víctimas familiares de los que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico. Pero estoy en eso, buscando también un abogado que tiene que ser de allá y que tiene que ser también honesto, que sea un agente íntegro, para que presente la denuncia contra el abogado. Porque actuó de manera tendenciosa, clarísima. Lo mandaron a eso, a querer mancharlos. Y vamos a aclarar las cosas sobre eso. Vamos al fondo del asunto. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá ser el ciudadano presidente de México, pero al mismo tiempo el ciudadano más idiota? Fíjense lo que va a pasar aquí con la demanda que este güey, según él, va a hacer al abogado de García Luna. En la columna del Universal de Mario Milgaard, a Dalí leemos. La ilusión de que el presidente de México demande al abogado de Genaro García Luna por un supuesto daño moral es un despropósito que muestra ignorancia en cuestiones elementales. De darse podría el titular ejecutivo federal, bajo la jurisdicción de un juez extranjero, lo que vulneraría la soberanía nacional y hasta la dignidad presidencial. Imagínese usted, un presidente de México, siendo sometido a un juez extranjero, perdiendo la dignidad de un presidente mexicano. Alguien en el equipo jurídico tiene que explicarle al presidente que no puede someterse a los designios y órdenes de un juez de Nueva York. Imagínese usted, el presidente estar allá con un juez y el juez ordenándole al presidente de México. Es un idiota. Ahora, en cuanto a la eventual resultado del juicio, el presidente ya está haciendo como si los rancheros, Pando el Borrego, al tener ya destinada la indemnización de su supuesto, recibiría para aliviar a los familiares de las víctimas de la guerra contra el narco que encabezó el presidente Calderón. Imagínese, este güey ya está pensando que va a ganar el juicio. Todavía ni hace la demanda, todavía ni prospera. Pero él ya ganó el juicio y ya los chairos están bien contentos porque van a obtener millones de dólares y luego los van a repartir a las víctimas de la guerra contra el narco. Es una idiotez. Es el presidente más idiota que hemos tenido. Habría que tomar en consideración, además, que los abogados en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, gozan de una protección e inmunidad. Los abogados de Estados Unidos tienen protección e inmunidad. ¿Cómo se atreve este güey a decir que va a ir a demandar un abogado en Estados Unidos? Es un verdadero idiota. Una inmunidad conocida como litigio, privilegio de litigio. Este privilegio de litigio, explorado derecho, consiste en la inmunidad absoluta que se le otorga a los litigantes sobre cualquier declaración que hayan formulado en juicio o defensa de un cliente. Imagínense, estos abogados en Estados Unidos que quieren demandar a este pejelagarto idiota. Están más protegidos que ni siquiera cualquier presidente de cualquier país. No los puedes demandar por lo que digan. Es un idiota este presidente que tenemos. Pero como él es la última Coca-Cola del desierto y los chairos le creen todo, y ahí están los chairos todos con sueños húmedos allá. Este, vamos a ir a, lo vamos, el presidente de México va a demandar al abogado y vamos a tener mucho dinero, mucho dinero de México. Y ahí están todos como unos idiotas. De manera que si el abogado de García Luna hubiera hecho algún comentario como lo hizo, en un supuesto daño moral a Andrés Manuel López Obrador y tal comentario hubiera sido relevante para el proceso en cuestión, la denuncia de Almo o del presidente, como decidiera hacerlo, estaría muerta al momento de presentarla. Imagínense usted, es un idiota. Quiere presentar una demanda contra el abogado. El abogado está protegido y cuando haga la demanda, si es que la hace, los jueces se van a burlar de él y van a decir, sácate con tu demanda aquí. Pero es un idiota. No hay nadie que lo aconseje porque él no se deja aconsejar, porque él es la última Coca-Cola del desierto, él sabe todo. Nunca habíamos tenido un presidente más pendejo, la mera verdad. Ni siquiera sería considerada, ni siquiera la considerarían, la demanda. Imagínese usted la vergüenza. Es una vergüenza del presidente. Es el presidente que nos ha avergonzado más que ningún otro presidente. En la historia de México. Algo distinto hubiera sido si lo mismo lo hubiera expresado el abogado de García Luna ante la prensa o los medios. Si lo hace entre la prensa y los medios, a lo mejor todavía. Pero si lo hace en un juicio, no. Porque en el juicio ahí están protegidos los abogados. De seguir adelante con la idea de la demanda, el presidente de México enfrentaría un problema mucho más serio que la insolvencia financiera para cubrir los gastos del juicio. O sea que el problema que se le viene a este menso es más que si no tiene dinero para comprar un abogado. Se sometería a la institución presidencial de la jurisdicción de un funcionario extranjero. Imagínese usted el presidente sometido a un funcionario extranjero y que le estuviera dando órdenes al presidente de México. Podría darle al presidente de México instrucciones diversas o hacerlo comparecer personalmente con apercibimientos de penas por un cumplimiento. Supongamos que las declaraciones que hizo el abogado de García Luna hayan sido ante la prensa, fuera de la corte. Todavía podría el presidente entablar una demanda y tal vez procedería. Pero esto lo hizo adentro del juicio. Adentro del juicio los abogados están protegidos. Es un idiota de presidente. No obstante, lo realmente inconveniente, inadecuado y peligroso sería ver al presidente de México bajo la jurisdicción y dependencia de un juez de un país extranjero. El presidente nombra con la aprobación del Senado embajadores y cónsules y dirige la política exterior. Impensable que con esas facultades se vea sometido a lo que pudiera ordenar un juez de la ciudad de Nueva York. Es un completamente idiota. Como les digo, ¿qué se sentirá ser el ciudadano presidente de México? Pero al mismo tiempo, el ciudadano más pendejo de México.